Hoy al despertar te miré aquí en mi cuarto Te quise decir cuánto te amo yo estaba alucinando Pero lo juro yo que de veras te miré Estabas tan bonita, estabas tan preciosa Que mudo me quedé Ese tu cuerpo hermoso me tiene el ojo ya Que siento que de rabia un c*** me voy a matar Así es que no se atrevan a decirme algo No lo quieran comprobar Pero lo juro yo que te miré tras la puerta Aunque no lo sé lo que yo miré creo que era una muerta Pero lo juro yo que de veras te miré Estabas tan bonita, estabas tan preciosa Que mudo me quedé Ese tu cuerpo hermoso me tiene el ojo ya Que siento que de rabia un c*** me voy a matar Así es que no se atrevan a decirme algo No lo quieran comprobar